¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad vamos a ver dónde se encuentran los recibos por honorarios que nos emiten los proveedores o aquellas personas que realizan actividades de forma independiente y por lo cual emiten su recibo por honorarios a nombre de la empresa. Entonces para ver esos recibos por honorarios ingresamos a la página de la SUNAT, nos vamos a operaciones en línea y aquí nos dirigimos a mis trámites y consultas. Ingresamos nuestro RUC, usuario y contraseña. Una vez que estamos dentro de la SUNAT nos dirigimos a empresas, nos vamos a comprobante de pago y aquí nos dirigimos a sistema de emisión electrónica, SOL, recibo por honorarios electrónicos y nos aparece la opción consulta de receptor. Aquí podemos buscar por el número de RUC de la persona que ha emitido por el número de comprobante o lo más común que se puede buscar es considerando los rangos de fecha. Vamos a ingresar una fecha y aquí tenemos los recibos por honorarios que han sido emitidos a nombre de la empresa. Podemos ingresar desde esta opción a ver cuál es el detalle y a partir de esta opción podemos imprimir el recibo por honorarios y ahí lo tenemos dentro también de un cuadrito o en todo caso también lo podemos registrar en el PLAME para posteriormente declararlo a la SUNAT. Un dato importante, si es que este recibo por honorarios tiene la retención del 8%, tenemos que registrarlo en el PLAME y al momento de declarar tenemos la obligación de retener y pagar a la SUNAT lo que corresponde por las retenciones de cuarta categoría. Muy bien amigos, eso es todo en el presente video. Cualquier consulta, duda o comentario no dudes en escribirnos en la cajita de comentarios. Asimismo, si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que vamos a subir relacionados con el tema contable, tributario, laboral, financiero y mucho más. Hasta un siguiente video.